Ya casi es el día de San Valentín. ¿De qué chocolate daré? A las chicas normales se les hace tan fácil. Ya no soy la misma que era el año pasado. Soy toda una mujer que aprendió el arte de besar. No seas exagerada, niña. Esto es lo que realmente pasó. ¡Debería llamarme! ¡Llamada 2! ¡Llamada ha subido de nivel! ¡Ella ha vendido el beso francés! ¡Llamada! ¿Quieres ver una película algún día? ¡Creo que lo pensaré! ¡Lo logré! ¡Es cierto! ¡Puedo sentirlo! ¡Esa sensación de tranquilidad! ¿No crees que te estás adelantando? No deberías descuidar a Kozuda. ¿Le hiciste un chocolate por San Valentín? ¿Cómo pensé? ¿Acaso yo tengo que darle algo? ¿Qué no se supone que él es quien lo haría? Me pregunto si estará dispuesto a tener sexo sin darle un chocolate al mar en tu bión nivel. Entonces, ¡seré llamada 3! ¿Acaso ella no piensa en otra cosa que no hacer sexo? ¿Un Valentín de lágrimas y sudor? ¿De llamada con amor? Mi mamá me dijo que tomara el mejor de todos, pero... ¿Cuál de ellos es el mejor? Usualmente son los de un color sólido azul brillante con los ojos más blancos. Instrucciones precisas. Yo he estado comprando algas y hiraca que la hacen una veterana ama de casa. ¡Sorprendente! Eh... ¿Tú eres...? Muchas gracias, Millano. Aprendí muchísimas cosas. De nada. Creo que ella no sabe qué cosas de llamada se besaron. Será mejor que mantenga una conversación tranquila y hacerle ver que no pasó nada. Veo que en verdad te gusta cocinar. ¡Sí! Terminé cocinando tres cajas de comida para añadirlo. ¡Increíble! ¡Enséñame cómo cocinar! Esta noche cocinaré sopa de bardanas picadas, sardinas hervidas en jengibre y frijoles con salsa de jonjolí. ¡Genial! Si quieres, puedes llevarte un poco. Oh, no, no podría. Yo cocino porque deseo que las personas disfruten de la comida. Espero que te guste. Es una buena chica. Eh... ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Oye, oye! ¿Crees que deberías hacer sentadillas todos los días como preparación para el beso? Ahorita estoy ocupada. Oye, Takeshita. Tú tienes novio, ¿verdad? Oh. Y me... Me plante... Tener un novio. ¡Eres tan inocente! Por otro lado... ¿Cómo es tener un novio? ¿De veras que hacen cosas como eso y otras cosas? Verás... A mí... A mí me gusta una persona. Kusuda, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¿Llamada te lo dijo? ¿Acaso tienes planeado decirle lo que sientes? No, no podría serlo. ¡Estoy muy lejos de él! Alguien tan torpe como yo solo significará un problema para Kusuda. Creo que ahora entiendo eso con más claridad. Digo, sobre ti. No hace falta que yo le guste. Yo únicamente deseo que Kusuda sea feliz. Kusuda debería salir con mi llano. Hago chocolates de San Valentín para todos los años. Pero no me atrevo a dárselos. Ya veo. Hice uno de nuevo para practicar este año. Pero... ¡Eso es! ¿Qué es eso? ¿Un castillo de chocolate? Es un pastel de chocolate que mi llano horneó para Kusuda. Es una chica que lo ama tanto que pasaría horas ocupada solo por su bien. Llamada, necesitas tomar esta relación más seriamente. Es casi San Valentín. Sería genial si pudiéramos por lo menos conseguir un chocolate. Me pregunto si Llamada me dará uno a mí. Lo hará, ¿verdad? Por favor, te lo suplico. ¿Por qué te angustias si ustedes no se asebesaron? Incluso a este punto me conformaría con un chocolate de cortesía. Eso sí cuenta. Espera, ¿cómo conseguiste alguno de esos? De mi mamá. Se vio como que alguien pasara mucho tiempo en eso. Muy bien, haré que Kusuda sea mío con un chocolate casero. Si piensas en eso, los chicos son tan simples. Es solo un chocolate derretido en un molde. ¿En verdad hiciste ese chocolatote para mí? ¡Chocodá! El chocolate será el aperitivo y el plato principal seré yo. ¿Correcto? Hermana, el plato principal será fabuloso. ¡El chocolate me importa! Mantenga la temperatura del agua entre 27 y 32 grados. ¿Qué? ¿Dentro de un rango de 5 grados? ¡Au! ¡Quipa, quipa! ¿Por qué tengo que hacer tanto por él? Inmadura. ¡No lo me! ¡No fue tan difícil! ¡Soy tan maravillosa! Buena suerte al dárselo. Considerando tu esfuerzo. ¿Eh? ¿Por qué crees que puse todo mi esfuerzo por el bien de un hombre? Aquí puedo ver las enormes tosieras que llevas. Y hoy ya es día de San Valentín. Nada. ¿Es para ti? ¿De veras? Nada. Toma. Es para ti. ¿Puedo, verdad? Es para ti. Gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Para quién será? ¿Para mí? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Por qué ella, una chica, más chocolate que yo? Esta fue la última clase de hoy. ¿Estás libre hoy? Sí. Bien. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue todo eso? ¡Muy bien! La batalla es esta noche. Quiero trajárselo en tu casa. Hay demasiadas personas en la escuela. Al final, no obtuve nada. Definitivamente le entregaré a Kozuda un chocolate este año. ¿Tendré que esforzarme si quiero que se fije en mí? Me pregunto cuál será el mejor. De algún modo me asustas. Quizá él me encuentre muy prepotente. ¡No! ¡Sé valiente! Eh... ¡Eso! Koz... Koz... ¡Muyo! Kozuki... ¿Qué hago? Yo no esperaba que Kozuda estuviera aquí. ¡Toma! ¿Esto es por las manzanas del otro día? No era necesario. Conseguimos otras de nuestros abuelos. Se acabó. El día de San Valentín de este año se acabó. ¿Qué? ¿En verdad no obtuviste ninguno? Incluso a mí me dieron cuatro. Aquí tienes, cariño. Takashi, ahora que estás en secundaria no recibirás alguno. ¿Niéndote cortesía? No es el fin del mundo. Ahora que lo pienso, ¿por qué rayos tengo que darle un tonto chocolate? Estás avergonzada para dárselo, admítelo. Pero no puedo dejar que todo mi esfuerzo se vaya por un tubo. Y digo, ¡fue un gran esfuerzo! ¿Pero quieres dárselo? ¿Qué debería hacer? Oye, oye. ¡Ey, ey! ¡Lenaresa! ¿Qué demonios estoy haciendo? Un chocolate hecho en casa sin remitente o destinatario anotado. Qué miedo. Oye, ¿tal vez sea para ti? En resumen, yo diría que es más bien para ti, hermana. ¡Veamos qué hay adentro! ¡Una completa ruina! ¡Kerok no se ve muy bien! Oye, ¿no habrás hecho enojar a alguien ayer, o sí? Tal vez lo hice. Me pregunto, ¿si Kosovo se dio cuenta que lo hice yo? Yamada, dime, ¿fuiste a mi casa anoche? ¡Por supuesto que no! Eso supuse. ¿Por qué me preguntas eso? Bueno, había un chocolate anónimo en mi buzón. Eh, ¿de veras? ¿Y sabían bien? ¿Eh? ¿Por qué te interesa saberlo? ¿Acaso, tal vez ese chocolate era de... Yo, yo no haría nada por ti, ni para ti, ¡eso lo sabes! Nadie dijo que tú lo hiciste. Apuesto que sabían horrible. No, su sabor era bastante único. Pero, me los comí todos. Me di cuenta, que alguien había trabajado muy duro para hacerlo. ¿Acaso recibiste chocolates de alguien más? ¿Y esas sabían muy bien? No, no recibí ninguno. ¿Y qué hay de Miyano? ¿Miyano? Imposible. Anoche nos trajo una torta, pero, fue a cambio de unas manzanas. Ah, Ko-Kosuga, eres tan idiota. Pobrecita Miyano, ¿será para el fructivo Ayo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, llamada. Llamada, ¿no? ¿Quién eres tú? Soy el dios del sexo. Ayudo bien para los humanos muy curiosos al placer máximo del sexo. He estado observándote desde hace mucho tiempo. ¿Una boyerista ha estado mirándome? Me mereces estar agradecida. He decidido conversar contigo en persona debido a tu incompetencia. Ay, por favor. ¿Cuánto tiempo planeas tomar antes de tener sexo con Kosuda? Ni siquiera es genial. Pero si ya nos besamos y fue uno francés. Un beso. Eso no es suficiente. Escúchame. Tu poder sexual está disminuyendo, llamada. ¡No puede ser! ¡Imposible! Ponte la mano en el pecho y piense en ello. Tienes razón. La historia narrada antes de este segmento solo era una comedia de amor genérica. No hubo obscenidad. Solo fue un plan romántico de sangre tipo B. Así que finalmente lo entendiste. Pule tu poder sexual un poco más y serás capaz de hacer tuya Kosuda en poco tiempo. ¡Lo haré! ¡Muy bien! ¡Deduciré a Kosuda con mi poder sexual! Ya cálmate. ¿Qué hora crees que es? ¡Pule ese poder sexual! Nunca había sentido esto antes. Debo ser aún más directa con Kosuda. Es demasiado estúpido. Necesita un ataque super sexy. Y el mensaje que envía tiene que ser perfectamente claro. Y tiene que ser rápido. Asuna interfiere con el evento principal. Achoo. Creo que pensaré eso en clase. ¿Qué? ¿Qué pasó Misato? ¿Te resfriaste? Lo que pasa es que ayer estaba leyendo una revista y... Las chicas son más atractivas cuando no usan ropa interior. ¡Muy bien! Y entonces me pasé el resto del día de ayer desnuda. ¡Asita! ¿Y eso pasó? No necesitabas estar desnuda. ¿Tienes razón? ¿Solo debo estar sin ropa interior? ¿Sin ropa interior? ¡Eso es! ¡Mi ropa interior! Voy a tenderle una emboscada sin sinquiera tener que quitarme los primeros. ¡Qué maravilloso resplandor! Esto está a un nivel completamente diferente a solo mostrarle mis pechos por pánico. ¿Será mi mitad inferior y desnuda para empezar? Tan pronto tenga una erección me pondré encima de él. ¡Eso es pero un poco! ¡Me va a ayudar! ¡Pero no tenía por qué venir a la escuela sin ropa interior! ¡Se siente un airecito aquí abajo! ¡Buenos días! 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 ¡Soy tan confiada que estabas tan confiada en ese pequeño trozo de tela! ¡Me siento extraña! ¡Es este sentimiento que está a punto de desbordarse! ¿Timidez? Soy una persona tímida justo ahora. ¡Eso es! Debería haber alguna ley contra la ropa interior. Así las niñas serían más tímidas y sexys. Podrían tener sexo donde quisiera y aumentaría la tasa de natalidad. Así el gobierno ganaría el apoyo de todo el mundo. ¿Cómo haces que algo sea una ley? ¿Eh? Creo que necesitas ser político. Es una carrera muy difícil y no importa si tienes buenas calificaciones. ¿Qué sucede con Yamada? Se ve diferente de cómo es en realidad. No. Ahora no. Justo ahora estoy en clase. No tenías por qué golpearme con tu bolso. Esto me duele mucho más a mí, Katy. No tienes ningún tipo de vergüenza, ni siquiera algo de sentido común. Últimamente he sentido vergüenza. Nunca pensé que vendrías a la escuela sin ropa interior. Este es un paso necesario. Ahora puedo hacer las cosas con mucha certeza y rapidez. Intenta ponerte en los zapatos de Kozuda al menos una vez. Esto solo tendrá el efecto contrario. ¿Por qué? Cualquier chico virgen lloraría de alegría al ver este tesoro. ¿Tesoro? No me digas, que la mía se ve muy rara. ¿Y cómo planeabas mostrársela? No le gustó cuando le mostraste tus pechos, ¿verdad? No lo sé. Me asusté y salí corriendo. Eso solo hará que lo repugne. Pensará que eres una pervertida y acabará odiándote. ¿De verdad piensas eso? No es que yo sea una exhibicionista buscando obtener placer de las reacciones de la gente ni nada. Yo solo quiero tener sexo. Soy muy inocente. Personalmente creo que debería ser pareja de una exhibicionista. A ver, contesta. ¿Cómo te sentirías si él te lo mostrara? ¿Mostrármelo? ¡Kamara! ¡Déjame hacerlo! ¡No está considerando! Me pregunto si realmente pensará que esto es repugnante. No puedo entender esa línea de pensamiento. Kozuda... Dime. Yo... Yo... ¿Ah? Bueno... ¿Te... ¿Te gustan las chicas sin ropa interior? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Me gustan? ¿Por qué me está preguntando algo así? Bueno... No lo sé. Esa no es una buena respuesta. Creo que no le gustan. Ya veo. Los chicos son más complicados de lo que pensaba. Realmente necesito que él no se dé cuenta. Bueno... Me voy a casa. Sí. Ahora que me he calmado un poco después de los acontecimientos del día, me siento un poco avergonzada. ¡Qué bueno que no se haya dado cuenta! ¡Hora de ir a casa! ¡Llamada! No logro entender por qué me pregunto. Creo que ya entendiste, ¿verdad? ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Por qué salió corriendo? ¡No debería hacerlo! ¿Acaso sincera sabe por lo que pasé? ¡Kusudar es un estúpido! No. Eso no fue... Un sueño, ¿verdad? Ella tampoco olvidó ponerse su ropa interior, ¿sabes? ¿Puede ser que... ¡Ella quería mostrármelo! ¡Suéltame a correr de nuevo! ¿En qué pensabas estas últimas horas? En cualquier caso, una cosa es clara. ¡Increíble! ¡Ahora puedo morir feliz! En todo caso, creo que yo me voy a aclarar a matarme de otras formas. ¿Gragando? ¿Tiene alguna experiencia en hilo de comando? Bueno, cuando iba en tercer grado, me puse mi traje de baño de la escuela. Y olvidé poner un reemplazo de mi ropa interior en mi bolsa. ¡Y ya no me emocionas! Comenzamos nuestro segundo año en la preparatoria. Puedo sentir las admiradas pervertidas de los estudiantes de primer año. Así es, todos los niños son mí. ¿Quién es esa chica tan brillante? Acaba de volver de Gran Bretaña. Creo que he visto su cara antes. ¡Gané yo! ¡Kosuda! No te atrevas a mirar a alguien más aparte de mí. De ninguna manera te diré algo tan estúpido como eso. Eso me molesta, pero no se lo pierdan.